¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Santa, Rafa! ¡Ahí! ¡Cinco minutos y verlo, ¿qué haces? ¡Sí! ¡Santa, Rafa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ya gané! ¡Ya me quiero ir! ¡Santa, Rafa! ¡Santa, Rafa! ¡Otro día sale, Sanny! ¡Nosotros no! ¡Santa, Rafa! ¡Ahí! ¡Ahí, Rafa! ¡Eh! ¡Flanco, Rafa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Este no la vio! ¡Este no lo vio correr! ¡Santa, Rafa! ¡Ahí, Rafa! No está jugando nada, Beto. No está jugando nada, Beto. No está jugando nada. No está jugando nada, Beto. 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 No está jugando nada, Beto.